La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas, hermanos, sean todas y todos bienvenido a la Eucaristía de este domingo primero de julio. Vamos a presentar al Señor cada una de las intenciones que ustedes nos han hecho llegar. Especialmente oramos por los enfermos y enfermas, por la unidad en nuestras familias, por los jóvenes desempleados, encarcelados y las demás intenciones que ustedes nos han pedido oración. También vamos a orar en esta Eucaristía por todas las personas que ya han partido a los brazos del Padre y que en un tiempo fueron colaboradores de estos medios de comunicación. Para presidir la Eucaristía de este domingo primero de julio está con nosotros nuestro director, el Padre Manuel Ruiz y el diácono Vidal. Pichardo. Agradecemos a las personas que están en el canal hoy presente en la celebración. Algunos celebran su fiesta de cumpleaños y también por ustedes ofrecemos esta Eucaristía. Puesto de pie, con alegría, iniciamos nuestra celebración. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Su misericordia dura para siempre, para los que viven en su santa alianza, bendigamos al Señor. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Antes de participar de nuestra fiesta, con humildad reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Señor, te alabamos, te glorificamos. Señor, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende a nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, Y Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén, Amén. Oremos, Padre de bondad, que por la gracia de la adopción, Nos has hecho hijos de la luz, Concédenos vivir fuera de las tinieblas del error, Y permanecer siempre en el esplendor de la verdad, Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pasamos ahora a la liturgia de la palabra. Escuchemos lo que hoy nos relata el libro de la sabiduría. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro de la sabiduría Dios no hizo la muerte, Ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas venenos de muerte. Ni el abismo impera en la tierra, Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad, Y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, Y los de su partido pasarán por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y no has dejado que mis enemigos serían de mí. Señor, sacaste de mí del abismo, Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te añaré para el Señor fieles suyos. Da gracia a su nombre santo. Su cólera dura un instante. Su bondad de por vida. Al ataldecer no visita el llanto. Por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danza. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. En la segunda lectura que escucharemos, San Pablo hace una exhortación. Nos invita a ser generoso, imitando a quien fue el primero, Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Escuchemos. Hermanos, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos también por ahora por vuestra generosidad, porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando a vosotros estrecheces. Se trata de igualar. En el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen. Y un día, la abundancia de ellos remediará vuestra falta. Así habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura. Al que recogía mucho, no se le sobraba. Y al que recogía poco, no le faltaba. Palabra de Dios. ¡Cabamos, Señor! El Evangelio que vamos a escuchar a continuación, nos lo presenta San Marcos en el capítulo 5, verso del 21 al 43. Nos presenta el contraste entre la incapacidad humana ante la enfermedad y la muerte, y la fuerza de la fe. Nos ponemos de pie y con el canto nos preparamos para escuchar esta buena noticia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en la barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se le había gastado en eso toda su fortuna. Pero, en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente, se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto, ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años. Se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura del libro de la sabiduría saca la cara por Dios. Hace mucho tiempo que estamos escuchando hubo un terremoto, Dios mandó ese terremoto. Viene un huracán y acaba con la casita de los pobres que están a la orilla del río. Dios mandó ese huracán. Se murió mi abuela. Dios es el culpable de ese cáncer que le dio. Y así vamos echándole la culpa a Dios de todas las cosas malas que nos están pasando. Y hay incluso personas que dicen yo no creo en Dios porque permite que haya tantos pobres. Yo no creo en Dios porque hay tanta desigualdad y gente muriéndose de hambre. A lo sumo lo que pudiera decir es que es un Dios malo, pero no que no existe. Pero dice el libro de la sabiduría que Dios no quiere el mal para sus hijos y qué padre puede querer el mal para sus hijos. Incluso la muerte. Dios no ha creado la muerte para nosotros. Recuerden ese texto del Génesis después que Dios lo hace todo y crea todo y vio Dios que era bueno. Y termina y vio Dios que era muy bueno. Pero se dañó y quién lo dañó. Nuestra libertad nos lleva a dañar la obra buena de Dios entonces lo dañamos nosotros y le echamos la culpa a Dios. Desde el principio nos están diciendo que busquemos de Dios. Nuestros antepasados, nuestros abuelos vayan a la iglesia, busquen de Dios y hacemos otra cosa. Y entonces nos va mal y le echamos la culpa a Dios de que nos vaya mal. ¿Cómo dice el texto? Escoges el bien y te va bien. Escoges la luz y tendrás luz. Si tú escoges el mal, tú vas a ir por mal camino y entonces vas a cosechar lo que estás sembrando. De modo que el mal y las tragedias muchas son naturales, un temblor de tierra, muchas cosas son cosas naturales que pasan en la naturaleza que se va dañando fruto del mal manejo que hacemos. Siempre hemos dicho que el calentamiento global, el abuso que estamos haciendo de la naturaleza, la naturaleza se revela, la naturaleza también protesta, ¿verdad? Porque si no hubiera tantos químicos, tanta contaminación, pues fluyera las cosas como Dios la dejó. Pero no se trata de culpar a Dios de algo que no es culpable. Dios hizo todo bien hecho y Dios siempre quiere el bien para nosotros. Pero cuando el mal viene, cuando nos pasan cosas difíciles, Dios sí interviene para que hagamos de esa dificultad una oportunidad. De medio de un dolor, Él nos entrena y nos ayuda a sacar lo positivo y lo bueno de eso malo que nos está pasando. Pero no es Él el causante. Como dicen, Dios me probó porque Dios no necesita probarnos porque Él sabe todo lo que nosotros vamos a hacer. el que pone un examen es porque no sabe si sabemos pero Dios lo sabe todo sobre nosotros. De modo que este libro de la sabiduría saca la cara por Dios que siempre quiere el bien para sus hijos y como quiere siempre el bien destruye la muerte de la hija de Jairo y la levanta. Niña, contigo hablo. Levántate. Y la niña se levantó. Y el que sigue paso a paso el Evangelio se da cuenta que lo que Jesús más hace es sanar. Por donde quiera aparece un sordo, aparece un paralítico, aparece un leproso, aparece alguien con alguna posesión, en fin. Y ahí está el Señor liberando, ahí está el Señor sanando. Esa es su especialidad, sanar, no mandarle desgracias a nadie. Y por eso levanta esta niña y por eso también sana esta señora que es un caso muy particular. Esta señora oyó hablar de Jesús. Fíjense que ella no era de las que andaba entre esa Magdalena, la otra María, que andaban siempre para arriba y para abajo con Jesús. No, ella oyó hablar de Jesús y entonces le cautivó en fe y estaba convencida de que con tan solo tocarle el manto ella sanaría. ¡Qué fe tan grande! Y así hizo su plan enferma entre el barullo de la gente, los empujones para acercarse y ni siquiera pedir el favor de tocar el manto porque ella sabía que solo eso iba a producir el milagro como fue. ¿Y qué había hecho esa señora antes? Había hecho de todo y se había gastado todo lo que tenía buscando alternativas, buscando sanarse con todo tipo de médico y tantas cosas y no lo había podido lograr. Y solo que oyó hablar de Jesús se acerca, toca el manto y ya está sana. Buena decisión. Jesús se lo dice tu fe, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Ojalá nosotros pudiéramos tener la fe de esta señora que con tan solo tocar el manto sanó. Pero nosotros comulgamos a Jesucristo. Permanentemente tenemos este privilegio. Eso es más que tocar el manto. Por eso este privilegio grande que nosotros tenemos de acercarnos a Jesús sacramentado tiene que producir en nosotros una transformación y una sanación profunda de todo lo que a nosotros nos pasa. Por eso hoy tenemos que revisar nuestra fe a ver si Jesús frente a nosotros puede decir también que grande es tu fe. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha levantado. Porque Jairo tenía fe por eso acudió al que podía levantar a su hija. en el centro de este texto de este mensaje está la fe. Por eso lo que tenemos que hacer es una radiografía cómo anda nuestra fe analizar cómo anda nuestra fe si la fe en Jesucristo que decimos tener nos mueve y ya han oído que mueve hasta montaña y le puede decir levántate y ponte allá en medio a una montaña a un árbol si nuestra fe fuera como un granito de mostaza. Pero nada si nuestra fe floja si en ese análisis vemos que nuestra fe flaquea es oportunidad para nosotros decir Señor con humildad como los apóstoles aumentanos la fe Señor aumentanos la fe y a otros decir Señor regálame la fe porque ni siquiera tengo un poquito como un granito de mostaza regálame la fe este mensaje es para nosotros este mensaje es también para aquellos que como esta señora andan buscando la sanación donde no está gente que anda gastando dinero en tantas cosas que no dan la paz no dan la felicidad ni sanan a la persona esta señora tan solo escuchó hablar de Jesús y se acercó y nos está demostrando que solo en Jesucristo encontramos la sanación la liberación y toda la felicidad que necesitamos hermanos y hermanas esta es la oportunidad ir a Jesucristo y en fe poner todos nuestros problemas nuestras necesidades nuestras enfermedades en sus manos y Él hará bien lo que Él siempre ha hecho levantarnos y sanarnos pues que se nos quede esta palabra hoy en nuestro corazón contigo hablo levántate que así sea renovamos nuestra fe creo en un solo Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló con los profetas y en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro presentamos al Señor en esta fe que hemos profesado nuestras necesidades y peticiones por la Iglesia de Dios que lucha en la tierra contra el mar para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades disipe sus temores rebotezca su fe y haga que su testimonio se extienda por toda la tierra roguemos al Señor te rogamos por nuestra ciudad y nuestra nación por nuestras autoridades gobernantes por nuestros hogares y nuestras escuelas por nuestro sufrimiento y trabajo para que Dios nos ayude y bendiga roguemos al Señor te rogamos por los que buscan y no encuentran por los que luchan y desperezan por los que están abatido o vacilan en su fe por los que están tentado o se olvidan de Dios en la prosperidad roguemos al Señor te rogamos óyenos por cuantos estamos aquí reunidos por nuestros hermanos ausentes por los que han pedido nuestras oraciones para que Dios nos guarde en la fe y nos reúna al fin de los tiempos en su reino glorioso de su Hijo roguemos al Señor te rogamos óyenos escucha Padre bueno estas peticiones que te presentamos con la fe puesta en Jesucristo nuestro Señor Amén hemos entregado nuestras vidas al Señor no hay mayor bendición que ser de Él hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad y ahora Señor te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús pan de vida y bebida de salvación bendito sea bendito sea por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Amén Oh Dios que obras con poder en tus sacramentos y concedes que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado de este modo tu Iglesia unificada por virtud y a imagen de la Trinidad aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu infinita sabiduría por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo bendito bendito el que viene en nombre del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te prego en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a tu Señor Jesucristo resucitado el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz y salvación y te damos gracia porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra el Papa Francisco nuestro exobispo Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen la Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación que nos hiciera el Salvador oramos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hijos amados de Dios intercambio el saludo fraterno de la paz paz en la tierra paz en las alturas que el gozo eterno reine en nuestro corazón paz en la tierra paz en las alturas que el gozo eterno reine en nuestro corazón cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Jesucristo el que nos da la paz el cordero de Dios que quita el pecado del mundo bienaventurados nosotros invitados a la cena del Señor Señor no se venga de que entre en su casa pero no va a dar la luz y a las taras sanas thieves que nos da la paz no va a dar y la luz nos da la paz a la paz a la paz y a la paz Amén. Alza tus manos al Señor, abre tu mente y corazón, deja que Dios te toque y llene de todo su amor. Alza tus manos al Señor, abre tu mente y corazón, deja que Dios te toque y llene de todo su amor. Porque sólo Él conoce lo que hay en tu interior, que te falta, que te sobra, que te agobia el corazón. Sólo Él puede ayudarte a sanar todo el dolor, renovarte para siempre con su amor. Alza tus manos al Señor, abre tu mente y corazón, deja que Dios te toque y llene de todo su amor. Alza tus manos al Señor, abre tu mente y corazón, deja que Dios te toque y llene de todo su amor. Él restaurará tu vida y restaurará tu ser, sanará toda herida y te hará morar con Él. Hermano, llegó la hora de entregar tu corazón, alabarlo y adorarlo sólo a Él. Alza tus manos al Señor, abre tu mente y corazón, deja que Dios te toque y llene de todo su amor. Alza tus manos al Señor, abre tu mente y corazón, deja que Dios te toque y llene de todo su amor. Amén. Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión, nos vivifique, Señor, para que unidos a Ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanas, hermanos, ya estamos llegando a la parte final de la Eucaristía en este primer domingo del mes de julio. Queremos saludar a las personas que nos sintonizan por una emisora un poquito lejos, en Estados Unidos, Radio Católica 98.1 FM. Esos hermanos siempre reciben la Eucaristía que ustedes escuchan cada día. Así es que desde aquí, desde Dominicana, Santo Domingo, le estamos dando nuestro saludo. Gracias a los que nos siguen siempre por Radio ABC, Vida FM y Televida, el canal católico de la familia. Agradecer a las personas que vienen a participar de la Eucaristía. Bueno, Padre Manuel, hoy tenemos gente hasta de cumpleaños que han querido venir a celebrarlo aquí. Otra por ahí ya próximamente estará de cumpleaños. De manera que, qué gran banquete este para celebrarlo, ¿no? A las hermanas y hermanos que han venido del sector El Olimpo. Hay otras parroquias aquí presentes hoy de ustedes, ¿no? De otros lugares. San Isidro vienen también. ¿De qué otro lugar? Kilómetro 22, Arroyo Hondo, o sea que de la privada. Estamos abiertos a recibir cada persona, o sea, el representante de diferentes parroquias que quieran venir. También los ministerios de música. Y por supuesto a su sacerdote, háblele. Hay gente que me llama a la emisora, que yo no invito a su sacerdote. No, llámelo o denme su teléfono, que yo me encargo de los demás. Así es que estamos abiertos también para sus patronales anunciarlas y que esas fiestas las compartamos entre todos. Quiero agradecer hoy al diácono Vidal Pichardo, que junto a nuestro director, Padre Manuel, han estado con nosotros, a César, en la parte de la música. Así es que gracias de todo corazón. Aprovechar también para saludar a toda la gente que en todo el país nos ve y nos escucha. Así que estamos llegando con nuestra imagen y nuestro sonido. Todo el Cibao, este Puerto Plata, tenemos mucha gente. En el Cibao Central, en la línea noroeste, tenemos en la frontera. Por supuesto, tenemos mucha gente en el área de la diócesis de Higüey, todo el este. Por todas partes ya estamos llegando, gracias a Dios. Y aprovechamos para saludar al señor Nicanor, que estuvo sus 50 la semana pasada. También Santiago, lo diga, monseñor, de San Pedro de Macorís. Y así, muchos hermanos sacerdotes que han estado de cumpleaños este tiempo. Así que, ubiquen cuando sus sacerdotes cumplen años, sáquenle la cuenta y díganlo, para que nosotros lo publiquemos, lo reguemos por todas partes. Igual cuando estén de patronales, como ya lo ha dicho Eduardo, avísennos para que nosotros podamos ir y estar presente y cubrir. Así que, damos gracias a Dios infinitas. Y ayer se ordenaron 10 sacerdotes, así que damos gracias a Dios por eso. Ojalá sean 100 cada vez que se ordenen, pero estos 10 son un buen regalo para nuestra iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Fortalecidos con la palabra y la Eucaristía, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña. Muévete, 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 y la montaña se moverá, se moverá. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.